En un tiempo se dice, gana los equipos que corren más. Estudio de la Liga. El Barcelona es el equipo de España que corre menos, colectivamente. Menos metros o menos kilómetros. Y ese es el campeón. La posesión de pelota al equipo que llegan así, capaz que es la explicación para algunos equipos, ni qué hablar, con el Manchester City. Pero hay muchos otros equipos que tienen porcentaje del 60 y pico por ciento, 70 por ciento, y no salen campeando. La cantidad de metros recorridos en velocidad tampoco es un factor. Todas las cosas que se hagan, que lleven a convertir goles y a evitarlos, yo creo que explican los resultados. Pero no son solo los medios que llevan a eso, son las cosas concretas. Entonces, para ganar partido, aunque parezca de Pedro Brullo, hay que tener gente que la meta adentro.